Llega la noche que me quito solo Pago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengas miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Llega la noche que me quito solo Cuando el águila sube y baja Hace mucho tiempo eres tu tequila Comparte mi misa, hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu piel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Llega la noche que me quito solo Hace mucho tiempo eres tu mi amiga Comparte mi lección, hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu piel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uh, uh, uh!